¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, aparecen las melodías, aparecen algunas letras, qué sé yo, por ahí Pero cuando ya tengo la canción, digamos, o sea, como la idea Porque siempre es una idea, muchas ideas Tengo muchísimas ideas que de repente no siempre son las que llegan, digamos, hasta el final Pero cuando la idea me gusta y siento que está chévere, avanzó Entonces ahí ya me siento y ahí digo, vamos a completar la canción Y ahí le pongo un cor, una estrofa a la letra Veo más o menos para dónde me lleva esta canción De repente las canciones son un poco melodicas Y como que te llevan a contar alguna experiencia del corazón o una experiencia más triste Hay veces que como llevan a la locura, que tiene una esencia mucho más contagiosa, más pegote Entonces tiene un sustain ahí mucho más... Que la escuchas y enseguida quieres bailar Enseguida quieres bailar, entonces quisimos hablar de algo más fresco Has llevado tu música también a varios lugares Cuéntame un poquito de qué lugares, de todos los que has visitado, de los países que has visitado ¿Cuál ha sido ese país que ha marcado más a nivel personal tu carrera? Bueno, sin duda Chile y Perú, que son como los países que me han acogido más Bueno, yo soy chilena, pero radico en Perú, hace 8 años voy a cumplir Y cada vez que canto en un escenario peruano la gente baila, la gente me agradece, me aplaude Me sigue Entonces sí, he tenido muy buena acogida También tuve muy buena acogida en Francia Ok Estuve en un evento en Francia ¿Y cómo bailaban? ¿Bailaban muy bien los franceses o ahí contaba pero se logró? Bueno, había un porcentaje de franceses importante, pero la mayoría de la gente era latina Entonces, de en sí... Pero el francés que iba, iba con un latino que lo obligaba a bailar Entonces, el francés estaba como que dispuesto a bailar y todo Pero la gente, no... Me quiso mucho en ese evento, tuve muy buena recepción Aplaudieron, cantaron conmigo y así me sentí muy chévere, muy agradecida Buenísimo, no podemos dejar por fuera también, Javiera, a las bailarinas que te acompañan hoy Yo creo que un artista se compone no solo de un vestuario, de muy estilismo, sino también de bailarines En tu caso, las que están hoy contigo siempre te acompañan a los eventos, ¿cómo es eso? La verdad es que no, ellas son amigas que, bueno, ellas son estudiantes de danza Las dos muy talentosas Y bueno, ellas me acompañaron hoy día porque mis coristas, porque en realidad no tengo bailarinas Yo tengo coristas que bailan Perfecto O sea, las tres cantamos, las tres bailamos Entonces, ellas por temas de... Logísticos No, logísticos, gestión y todo la cosa, como que los tiempos, tú sabes que una cosa terrible No pudieron acompañarme el día de hoy, pero yo sé que me están mirando Y si no me están mirando, yo sé que están ahí con su corazón Claro, y le enviamos un saludo especial Pensándome, sí, claro, las abrazo, las quiero, las extraño también Pero también muy agradecida de poder contar con ellas y que sí, que se hayan, digamos, se hayan atrevido a estar conmigo Claro Sin mucho training, sin mucho, digamos, ensayo y nada Claro, totalmente Decidieron apañarme y estoy muy agradecida, gracias chicas por hacerlo Espero que se repita más seguido Pero sí, la verdad es que mi show, si bien compone de solos de instrumentos De darle un momento a los músicos para que puedan desarrollarse también Me gusta la puesta en escena y desde un principio siempre busqué eso, ¿no? Como una delantera femenina Claro De tener juristas femeninas que bailen Que sean sensuales, que sean achoradas, que tengan calle, pero que puedan ser ladies, que tengan esa energía contagiosa de atreverse a bailar O sea, me refiero que siento yo que esa puesta en escena me identificaba mucho a mí Claro, totalmente, Javier, aprovechemos de dar también tus redes sociales, que de hecho las acabamos de pasar hace un minuto Para que las personas también que no han escuchado tu música puedan escucharla a través de todas las plataformas disponibles Y también, no quiero dejar por fuera una de las preguntas importantes Y es que, ¿cómo te preparas tú antes de salir al escenario? O sea, ¿hay alguna preparación? Pensemos, obviamente has tenido, has estado en Francia, has hecho gira a nivel internacional De estas giras, ¿cómo te preparas antes de salir? Bueno, siempre, primero con la mente relajada Claro Ese secretito por allí de artista, ¿cuál es? Trato de no tener estrés previo, o sea, que nada se interponga en el objetivo, ¿no? Primero eso, segundo, bueno, calentar mi voz, el maquillaje, peinado Sí, que está espectacular, por cierto Gracias, muy amable Entonces, tratar de como siempre ir, no me gusta repetir Y la, no, las uñas, o sea, eso está espectacular, te lo juro que están impactantes Bueno, que el outfit tiene que ser, el outfit tiene que ser completo Las mías no las vamos a mostrar, las mías las voy a esconder Bueno, siempre buscando un atuendo ad hoc La verdad es que me costó mucho ahora porque yo no venía preparada para esta invitación Entonces, ¿qué me pasó? Que yo como vengo de afuera, tenía mis trajes para los shows Y mis trajes para el show son shows de noche, son shows donde yo muestro un poco más Entonces, no veía nada para televisión, al menos en este horario Vestida Claro, no, o sea, me fue un poco complejo, pero... Se logró Y tú sabes que yo no te he dicho, pero el lema de Chile con estilo es que todo puede pasar Todo puede pasar O sea, que de repente entraste con ropa y te vas y mella No sabemos qué va a pasar en minutos Tenemos otra canción por allí, Javier, preparada Sí, tenemos otra Háblame de qué se trata esta canción Bueno, esta canción es una composición a dúo O sea, hicimos la composición, la co-composición con mi productor musical Gonzalo Bujanda Que le mando un cariñoso abrazo y beso que está allá en Perú Seguramente me va a ver ahí en vivo Bueno, con Gonzalo hicimos la canción Juntos Pensada 100% para la radio peruana Es una canción más estilo comercial Y bueno, yo la letra, él me decía, tiene que ser de amor porque el amor y no sé qué, el amor, el amor Y yo digo, bueno, yo no voy a hablar de amor, voy a hablar de que se acabó el amor Ok Y que como uno le dice a la persona, oye ya, terminó la relación, se acabó Y a veces está esa persona que te insiste y te insiste Y uno, por más que le dicen, no entiende, entonces bueno, yo compuse una canción Esta canción tengo que dedicarla hoy mismo, inmediato, ya Se acabó Entonces, para esa gente que de repente no lo tiene tan claro Claro Compuse esta canción para que la gente pudiese mandarle la canción y decirle Ah, ok, entonces esta canción, Javiera, está perfecta para dedicarla ahora mismo ¿Qué dice usted, señor director? Vamos entonces con todo, con la pista, invitamos a tus bailarinas a estar con nosotros Y por supuesto que nos despedimos de este programa de hoy de forma maravillosa Completamente en vivo Gracias Javiera, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros Y bueno, sin más preámbulo, ahora sí, la pista está ok Y bueno, el escenario es de ustedes Gracias, gracias Gracias, gracias Sin yo quererlo empezó Tu amor ya no es más parte de mi ser No supiste ver lo que necesitaba para sentirme tu mujer Lo siento, no recuperaste esa llama que un día dejaste Siempre para mí perdonarte fue lo que me hizo hoy dejarte Tú sabes que lo nuestro se acabó Y que todo terminó Ya no queda nada entre tú y yo Tú sabes que lo nuestro se acabó Y que todo terminó Ya no queda nada entre tú y yo Lo siento Se acabó Lo perdiste todo Solito tú te desechaste Se acabó Ay, ya no llores más Lo nuestro pasado Y ya no va a funcionar Se acabó Lo perdiste todo Y es que no quiero volver atrás Hoy quiero esa libertad Voy a recuperar lo que perdí por ti Hoy es confiar Lo perdiste todo Y es que ya no te quiero ver Ya no Y es que no hiciste más, caballero Que lo nuestro hoy no va a funcionar Yeah, la, 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 la Ya no Lo siento Tu hora pasó Ya no Ataca, Quintero La caimana para ti Lo siento Lo siento Lo siento No recuperaste Esa llama que un día dejaste Siempre para mí perdonarte Fue lo que se hizo Hoy dejarte Tú sabes que lo nuestro se acabó Y que todo terminó Ya no queda nada entre tú y yo Tú sabes que lo nuestro se acabó Y que todo terminó Y que todo terminó Ya no queda nada entre tú y yo Salud y vida Turismo y viajes Moda y belleza Empresas y pymes Todo en Chile con estilo